Pues, domingo, día de Juego de Santos contra Necaxa en las instalaciones del TCM y está todo, todo cerrado. Solo hay algunos elementos del staff, algunas personas que vienen de prensa, los guardias en las puertas, preguntan nombres, allá en la entrada, se pregunta por todo y el acceso es limitado para incluso los medios y se siente muy raro, se siente muy raro venir a un juego de santos en donde no hay gente. Yo vengo con el buen Choi, camarógrafo superestrella de multimedios. Choi, ¿te había tocado un partido a puerta cerrada? No, es la primera vez, así como la primera vez del TCM. La primera vez del TCM, tienes razón. Por ahí en tu Twitter compartiste unas imágenes del Santos-San Luis, ¿no?, del 2009. 2009, en la jornada 16, Santos jugó contra San Luis, le ganó 3 a 1. Esa vez yo no fui porque yo todavía no trabajaba en deportes. Fíjate, ¿y eso que Choi tiene como 15 años en deportes? No, 11. 11 años. 11 años. Ah, pues casi, casi cuando entrabas. Sí, casi, casi fue yo creo que cuando recién entré, pero pues no sé, a ver qué sensaciones, porque debe de ser extraño estar ahí. La neta, sí. Bueno, aparte que mucha gente no entra y nosotros nos tocó entrar, porque además nada más nosotros dos podemos venir de televisión, más los narradores. De radio. Ajá. Pero sí son pocos los que acreditaron también. Pues la neta, sí, yo vi los juegos pasados en tele, los de esta jornada, y sí se ve bien extraño todos los estadios. Sobre todo los festejos del gol, pues están muy, muy raros, sin gente en la tribuna, se oye muy vacío. Aquí regularmente hay muchos stands de diferentes patrocinadores. En este pasillo, digamos el estelar para entrar al TCM, siempre hay muchos patrocinios y ahora pues no hay absolutamente nada. Totalmente vacío. Y bueno, yo sí creo que el partido va a ser, este, pues que no quiero decir triste, pero pues sí no va a tener nada de color. Vamos a hacer unos enlaces a ver a qué, a quién entrevistamos, Choy. O podemos hacer así como un recorrido para ver cómo está solo todo. Vamos a grabar color. No, pues absolutamente nada. Ahora que veníamos diciendo en el camino que la Liga hizo bien en esperarse una orden de la Secretaría de Salud, porque yo ayer estaba escuchando a una transmisión de Azteca que decía que la Liga no se podía adelantar a suspender sus actividades antes de que el gobierno se lo mandara. Y con el peso social que tiene la Liga, pues yo sí lo veo como que muy coherente de que se tuviera que esperar una orden de la Secretaría de Salud para que mencionara y que les ordenara a los diferentes equipos que cerraran las puertas de sus estadios. Pues eso sí lo veo muy coherente, muy decente. Y que se hayan tenido que esperar hasta el día de mañana, está muy bien. Seguiremos reportando. Nos hace falta. Y es así como salen los jugadores a la cancha. Sin público, no hubo ni siquiera protocolo de Liga MX, solamente salieron y vámonos a la cancha como en la deportiva. ¡Sus! ¡Sus! ¡Arriba! Se acabó el partido, ganó el conjunto de Santos dos goles por uno en un encuentro muy desolado en el TCM, los jugadores salen del terreno de juego en este momento, muy triste la situación y así tienen que ser las medidas preventivas por parte de la Secretaría de Salud. Es muy clara, no asistir a eventos sociales de manera muy importante donde haya mucha gente, así que tenemos que atender a todas y cada una de las medidas que nos digan de aquí en adelante y después ya no sabemos qué va a pasar con el torneo, se jugó esta jornada puerta cerrada, tienen muy muy pocos sentidos sin gente, la gente hace mucho por el fútbol y es parte fundamental de este deporte. Ojalá la situación en nuestro país y a nivel mundial pueda sanarse, pueda hacerse un poquito más leve y continuar con el plan que es acabar el torneo de liga, etc. Muy poquitos compañeros de prensa han asistido también a este encuentro y bueno, ni modo, tenemos que esperar más indicaciones por parte de las autoridades para ver qué es lo que sigue y para ver cómo seguimos. Victoria de Santos dos a uno dentro de lo rescatable se va al cuarto puesto. Y bueno, seguimos con esta situación anormal después del juego de Santos, ya tan rápido, 40 minutos han pasado yo creo desde que se acabó el partido, ya apagaron las luces, ya no hay ni prensa, no hubo conferencia por parte de los directores técnicos, no hubo zona mixta, no hubo entrevistas, no hubo absolutamente nada. Entonces, ya todos los compañeros se fueron, ya somos de los últimos y ya nada más estamos recogiendo nuestras cosas para irnos. Ahí está el buen show, ya es el caballón, el show realmente de este trabajo de las transmisiones. Y estábamos diciendo que no, no tiene el mismo sabor porque ganó Santos, ganó dos a uno, pero no, no se siente igual, no se siente mucha alegría en el estadio. Pues, ¿cómo se iba a sentir alegría si no hay absolutamente nadie? Choy, ganó Santos, ¿te acuerdas de quién metió los goles? Sí, hubo y el huevo. Y el huevo, sí, ¿no? El huevo. El huevo. Sí, no, pero no, es que, pues sí se siente muy extraño esta situación. ¿Con qué te quedaste en tu primera experiencia, Choy, de un juego a puerta cerrada? Pues eso, o sea, ahorita te comentaba, ganó, pero como que se nos olvida que ganó porque no hay con quién platicar. ¿Sabes qué siento yo? Hasta que el trabajo del árbitro fue muy bueno, porque no hubo quien le reclamara nada. Exacto, se sintió a gusto lo de todo. Y eso que hubo varias jugadas así en el bar y todo, pero no, no se siente tan bien como cuando esto está lleno de gente y cuando terminas y aquí está lleno de ruido, pues sí, es una situación muy extraña. Ojalá que pronto se acabe esta situación de la pandemia que rodea al mundo y pronto tengamos fútbol otra vez con toda la gente y que haya béisbol y que haya básquetbol y que haya de todo porque no hay deportes y uno como presentador de deportes en un noticiero, pues ya no va a tener trabajo. Por ahí ando abriendo un negocio porque ya mi trabajo se va a ir por la borda.